En Tropical Ford tenemos Transit Connect, nuevos y usados. El Transit Connect es la pequeña unidad móvil que puede transportar ya sea su carga, equipo, suministro o miembro de su familia. Este vehículo está en el presupuesto de todos. Muchas opciones. Ven hoy y mira nuestra gran selección en Tropical Ford en el bellísimo sur de Orlando.